Y a esta hora en la República Argentina, casi llegando a la hora 13, me dirá él dónde está, porque va a ir modificando el destino, ya lo hice una vez, y creo que lo va a tener que hacer otra en un día muy positivo para Argentina. Sí, jugó ayer Argentina, es verdad, Argentina ganó ayer ante Polonia, cerró de manera perfecta la primera fase, va a cruzar con Serbia, pero el gran día fue hoy porque consiguió el pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio con la victoria de Estados Unidos sobre Brasil. Te saludo a la distancia, Diego, y te estamos viendo. ¿Cómo estás? Hola, Lucho, las 23.50, estamos a 10 minutos de llegar el martes, aquí en China, en el sur, en Dongguan, nuestro tercer destino en el gigante asiático. Bueno, esperando por lo que será mañana este tremendo y prometedor partido entre Argentina y Serbia, y con la satisfacción ya del deber cumplido, Argentina metió su segundo objetivo que tenía en la previa a llegar aquí a China. Uno era volver a estar de los ocho mejores del mundo, lo consiguió de manera invista, ganó cinco partidos en fila. El otro era ser uno de los dos mejores equipos americanos. Lo consiguió también porque junto con Estados Unidos, Argentina es el único otro equipo de nuestro continente que se metió en los cuartos de final. Así que eso, como vos bien marcas, como la gente ya sabe, y estará disfrutando también en Bahía, nos logró y nos dio la clasificación a los Juegos Olímpicos. Así que tenemos Tokio 2020 para esta camada, para esta selección que, por lo que sabemos, por lo que nos han dicho, está festejando y celebrando en este momento con una cena íntima que está concluyendo en el hotel en el que están alojados aquí en Dongguan. De hecho, veíamos, Diego, aquí desde Argentina, algunas imágenes que publicaba la Confederación Argentina de Básquetbol en su cuenta de Twitter y ahí se podía ver cuándo estaba finalizando. Ya estaba por cerrarse el último cuarto entre Estados Unidos y Brasil y el Oveja Hernández en el hall del hotel saludaba a uno por uno de los integrantes del plantel. Y allí en el final de este video se ve cuando empiezan a cantar el que no salta no va a Japón. Bueno, una clasificación que no se da en cancha, en realidad es por lo que hizo en cancha, pero bueno, no jugando en este día y sino que lo festeja en el hotel. Y ahora tendrá que cambiar el chip, ¿no? Y apoyarse de esto para agarrar fuerzas y enfrentar mañana al que parece casi imposible que era Serbia, pero llega un poco tocado, ¿no? Y bueno, a ver, llega Serbia con un mar de dudas porque perdió con España. Otro partido salga alope por 20, 30, hasta 40 puntos. De repente España lo puso en prima. Y hay que ver si puede ser el que todos conocemos en la previa. Junto con Australia, era elante de ser los mejores equipos del mundo. Sí, ¿no? Y bueno, Argentina deberá jugarle con este nuevo estilo, con esta intensidad. Sin lugar a dudas, el equipo de Hernández, el que mejor en este campeonato, reconocido por propios y extraños, se habla de la mística argentina y de cómo la generación total le entregó su legado en medio de escola. El último sobreviviente a este nuevo grupo de PRI, que bueno, en primera parada brava, luego a meterse en cuarto de la final, y luego a la justificación a Tokio, no deja de ser un hecho extraordinario. Ahora que ve a Serbia, en una serie de partos de final, un dibujo de Chile, que dejó de nuestro lado a los Estados Unidos, así que, supera a Serbia, le tocaría este Green Team en 3. Bueno, Diego, ahí se nos corta un poco la comunicación telefónica, entendemos que vos estás hablando ya un poco del futuro, si logramos superar a Serbia, y que sería jugar contra Estados Unidos, o el rival de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos siempre es gran candidato. Pero bueno, sé que el día domingo, ayer, en zona de vestuarios, pudiste hablar con dos ex Bahía Básquet, dos pibes que han llegado a esta selección argentina, después de ganado mucho terreno con la camiseta del equipo de Pepe Sánchez, y escuchamos entonces la palabra de Máximo Fellerup y de Lucio Redigo. Creo que sí, bueno, la verdad que muy bien, muy contento, creo que, bueno, ahora hay que cambiar página, empieza otro camino de historia, cada partido es... es una final nueva y, bueno, ahora hay que tratar de despejar hoy y ya mañana pensar en el próximo rival. Era el mejor escenario posible, pero, a ver, era una cosa demasiado ideal para ser real, ¿no? Terminar invicto 5 de 5 esta fase de grupo. Sí, creo que sí, se disfruta mucho y, bueno, ahora hay que tratar de seguir, ¿no? Nada, me tengo que ir, por eso me quedé así, pero me van a matar, pero nada, te dejo, pero un abrazo, un saludo para Bahía, para, bueno, para toda la gente que... para toda Argentina también, que apoya al equipo constantemente, para Bahía, en especial a Pacífico y a Pechua Martínez. Sí, creo que todos los equipos, a no ser que tengan un interno muy potente y que saquen mucha diferencia, todos los equipos buscan tener una defensa agresiva, dejar al rival en pocos puntos y correr, jugar sistemas en transiciones y poder rotar rápido, que, bueno, hoy en día se juega unas por alto, tiros rápidos, buscar penetraciones rápidas y, nada, a este ritmo, como lo venimos haciendo, creo que es muy positivo para nosotros. Macri, estás sumando minutos importantes, estás apareciendo en una rotación de manera interesante también para vos, ¿no? Sí, también lo que vine a buscar, que Sergio, los minutos que me toque jugar, que sepa que le voy a dar confianza, si me toca defender al mejor del otro equipo, lo voy a hacer y lo voy a hacer lo mejor posible. Y, bueno, después de ataque, obvio que está Facu, está Luis, están jugadores con muchísimo protagonismo ofensivo y lo que venga lo voy a aceptar y, nada, aportar el rol defensivo que es lo que me va a dar minutos. ¿Por qué terminan con invictos? Creo que por la intensidad, la intensidad defensiva, el compromiso que tiene cada uno con su defensor, que no es el metapunto de la concentración, eso fue lo mejor que hicimos y, gracias a eso, estamos avanzando. Si hay dos credenciales que dejan bien en claro cuál era el proyecto de Pepe Sánchez cuando arrancó hace 10 años, son estos dos nombres, Diego, tanto Lucio Redigo como Máximo Fellerum, ¿no? Tenga uno menos minutos que el otro, ninguno de los dos un rol predeterminante, pero sí jugando un Mundial, meterse entre 12 nombres argentinos en un equipo tan bueno como es este argentino, bueno, es recontra meritorio. Diego, tenemos que cerrar desde acá, te deseamos una buena noche, un buen descanso y, ¿dónde te veremos mañana? ¿En qué ciudad? Mañana vamos a estar aquí en Dongguan para Argentina-Servia, nos vamos a ir tempranito a la cancha, atención porque vuelve a modificarse el horario con relación a lo que veníamos acostumbrado, que se juega a las 19 o de China, es decir, las 8 de la mañana de la Argentina del martes, allí se va a jugar ese partido, así que, lógicamente, mañana, en nuestro próximo encuentro, a esta hora, en Telefino Noticias, en la edición del mediodía, vamos a estar compartiendo los testimonios y que haya dejado ese tremendo Argentina-Servia que se nos viene aquí en Dongguan. Gracias, Diego. Será hasta mañana. Estaremos palpitando el partido y ojalá que podamos ganar como fue en 2004.